Un lugar super bonito para venir a caminar Un reto Yo soy suertudo Vengo grabando Dale a ver Esto es un reto Dale Con la cosita blanca que tenia a un lado puedes tomar fotos Ok Te vas a caer No, para allá ya no paso Es como esta blanca me decías Si La aplastaba y la aplastaba Ya, ya, ya las tomo Ya las tomo, solo las presiona La aplasté, aplasté varias Pero no vea como el mio Esta bonito acá Esta grande la montaña La otra vez donde fuimos con William a ver un trabajo Ahí están las cabañas Ahí si se puede bañar Hola 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 Hola